Bueno, vamos allá, misión, error en el sistema Le hemos estado siguiendo la pista a los miembros del antiguo proyecto Stargazer Stargazer o como se llame Y según hemos averiguado, están conectando bases locales a su red global Tenemos poco tiempo para cargar un programa maligno en la red y abrir una puerta trasera a su sistema Antes de que se nos acabe el tiempo, tu equipo deberá obtener acceso a la terminal, desactivar las medidas de seguridad y completar la carga Localiza satélite usando un terminal de seguridad, desactiva el sistema de contramedidas de seguridad y carga el programa maligno en la red global Dicho esto, nos toca jugar con el CEMEX, el SIDWELL y estamos esperando a un cuarto player Y tenemos a Alkaque de lo que viene ser Predator Bien, vamos a ello Ok chavales, ya sabéis, permanecemos juntos Vamos chavales Vayamos a por el objetivo Ojo Ojo Hay que darle unos cuantos tiros a la cabecita, eh Pensé que íbamos a chear, pero no Vamos, vamos, vamos Asaltemos el campamento, va Ahí está el Predator Hay un Predator, loco Si no lo cargamos Uh, le he dado, le he dado, le he dado ahí, eh Eso está dolido Venga, sigamos avanzando, sigamos avanzando El contacto usa el camuflaje avanzado Casi, crack, casi, casi Vámonos Predator es nuestro Ojito Ojito Allí va Acordad Escuadra Todos juntos Eso es, eso es Shining Girl que está separado Venga, vamos, vamos Que este Predator no va a dar caña Va, va, va ¿Qué hay aquí? Uh, municiones A tope ¿Qué municiones, chavales? Vale, lo activa Yo le cubro Vale, debería durar Uf, esto me ha dado Me ha hecho un 360 ahí, loquísimo Marcando las unidades que hay que reiniciar Recobremos la conexión eléctrica Suena por ahí, eh, crack Cuidado No actives nada, crack Vamos, reventamos pabeza, eh Ayuda, ayuda Ojito Está por aquí Predator Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Cubridme, cubridme, cubridme Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Esa es buena, esa es buena Juntos, juntos, juntos Recordad Ojo Disparó el jabalí, loco Tengo Ah, que tengo aquí el jabalí marcado Vale Ojo, ojo Que te he dado, eh Ojo Vale, vale Vale, vale Te apoyo, te apoyo Vamos, vamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Que te oigo? ¿Dónde? ¿Que te oigo? ¿Dónde estás? ¿Que te oigo? Vale, hay que ir a los objetivos Estás aquí, estás aquí Vale, están viendo por ahí Vale, vale, está al fondo, está al fondo Es complicado ser Predator, eh Es complicadete Debemos reagruparnos Ojo Tengo que cubrirme Formación Ojo Ojo, que está aquí Venga, vamos a darle a la misión ya Cubrirme, cubrirme Cubrirme que voy, chavales ¡Cubrirme! Vale, está por la izquierda Me están marcando en el minimapa Vale, está por aquí correteando La parabólica está más adelante En otra instalación Esperad resistencia ¿Cuántos tipos de estos hay? Hay un huevo Aquí hay munición En las limpias No No, me atrapó, me atrapó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, me quito esto Me curo Uh, ha estado cerca, eh Me la ha hecho muy bien Ahí te la he llevado Ahí te la he devuelto Crack Vale, vale Sigamos, sigamos Fue por un pelo loco Venga, ahí pillamos experiencia Seguimos, seguimos, seguimos Si parecemos en grupo Es muy difícil para él Voy a marcarlo Pero no me da tiempo Vamos, vamos, vamos Ese es el comunicador satelital móvil Antes de iniciar la carga Buscad y desactivad el sistema de cortafuegos Estará por el campamento Venga Vamos, vamos, vamos Busquemos Vale, lo tiene él Lo cubrimos Perfecto Vale Bien Perfecto Hay que darle más o qué Acaso, ¿sabes? No, que no me fío No sé a que funcione Le he dado Muérete, crack Uy, no muere, loco Ahora Eh, a ver Venga Cómo va la cosa Cómo va la cosa ¿Dónde hay peña? ¿A qué peña? Vale, vale Uf, chaval Ese es el tanque, eh Venga Muerto, muerto, muerto Que sé que por aquí hay uno Que no se le ve, macho Vale Vale Esto es coger barro del suelo Para que no nos pille con la visión técnica A tope Vámonos Está por allí Tenemos a un par más Este ya no está Vuelve a asomar Vuelve a asomar Vale, 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 vale Vamos, chavales Que nos vamos En qué cojones Están cubiertos Oh, ahí te he dado, eh No No, salta 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 Cúrate Eso es Van dos que casi me pilla, loco Oh, qué bueno Se ha ido, se ha ido, se ha ido Va, 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 va Uf Van dos que casi me pilla, eh Venga, ahí a tope Ahí estamos Vámonos Oh ¿Cómo está esto, loco? Ojo, se me va el ratón Tenemos que reagrupar Ya voy, ya voy No me dejéis atrás Que me come el bicho Cuidado, cuidado Que está cerca Ojito, ojito Que me he atascado Vámonos Me queda atrás Me va a pillar Por, por Venga, vamos Vale, cuidado Ahora Juntos, juntos Siempre juntos Vamos, bien, vamos, bien Vamos, vamos, vamos Yo creo que nos está esperando Por aquí ¿Dónde andas, crack? Ahí le he visto cruzar Ojo, ahí te la he llevado Está abatido Ahora tiene dos opciones Una vez que está abatido Disponido de protección armado Vale, vale, vale Vale, una vez que se abate Al depredador Tiene dos opciones Si le da tiempo es activar el auto destruir Vale, dura un tiempo Hasta que se activa Y hace una explosión Que flipas Si te pilla cerca Si te pilla cerca Revientas Literalmente Mira Mira que me ha explosión Igual que en la película Vale Hecho ya está abatido de protección armada Se acabó Hemos sobrevivido Es muy difícil ser predator ¿Vale? Está muy mal balanceado el juego Y está bastante complicado El hecho de ser predator Muy, muy difícil, ¿eh? Y ha estado dos veces a punto Pero imaginaos que Incluso con la red que me ha echado No ha sido capaz de matarme Porque es que mis compañeros le daban caña a tope Así que sigamos subiendo niveles La verdad es que con un par de partidas se sube bastante Bastante bien Vale, me dan cosillas, con lo cual Nada, ni tan más Reductor Señuro de sonido Mira de punto rojo, para apuntar mejor Pues ya está, maletín de campo, bla 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 Vale, pues ya está, nos vemos en otra